Mario Bueno, aquí tenéis la convencida ¿Está grabando eso? Aquí tenéis a Mario Mario Sánchez Que se ha pegado ¡Muerda! ¡Muerda! Vamos a comer ¡Muerda! ¡Muerda! Es para flipar Es para flipar todo aquí Esto es para flipar Catástrofe total Catástrofe total Está vale Mira Puedes ir en mitad de la carretera ¡Mira! ¡Mira el chache Mario! ¡Que está nadando! ¡Hola Craculo! ¡Mira! 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 ¡Mira!